Tony Cobian, Antonio Hernández Cobian, nació el 21 de agosto de 1991 en Ensenada, Baja California, México. Inició su carrera como cantante a la edad de seis años participando en eventos locales de su tierra, Natal Ensenada, Baja California, así como Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y parte de Estados Unidos teniendo una buena aceptación por el público infantil y adulto. A los nueve años realizó su primer material discográfico con música norteña con la dirección de Gustavo Rivera y como productor Pedro Rivera en Estados Unidos. Participó en el famoso programa Sábado Gigante en Miami, Florida, cita requerida. Su primera incursión en la televisión fue en la primera temporada de Código Fama, un programa de televisaninos encaminada a la búsqueda del talento, en donde demostró sus talentos para el canto, a la salida del reality. En ese mismo año participa en la telenovela infantil Alegríges y Rebujos, formando parte del elenco infantil junto a otros participantes de Código Fama con el personaje estelar de Pablo, el chuletón, y con un tremendo éxito a nivel nacional. Formó parte de la imagen del Teletón México de 2003 junto con sus compañeros de la novela. Realizó su primer masivo en el Zócalo de la Ciudad de México con Alegríges y Rebujos con más 140.000 personas, cita requerida. Posteriormente se presentó en el Auditorio Nacional con cinco conciertos llenos como integrante del grupo y solista. Logró vender con el grupo, a pocos días del lanzamiento, más 150.000 copias del disco Alegríges y Rebujos, donde obtuvo su primer disco de platino por ventas, que luego se convertiría en triple disco de platino por más de 300.000 copias vendidas. Cita requerida. El final de la novela se realizó en el colosal Estadio Azteca con uno de los ratings más altos de la televisión y con 75.000 personas en el concierto. Cita requerida. Participó en un pequeño espacio junto a sus compañeros en el programa Código Fama II, edición, como conductor del reporte sabatino y cantando el tema del programa al inicio de cada emisión. Cita requerida. Al terminar la etapa de Alegríges y Rebujos, fue invitado por Jorge Ortiz de Pinedo para protagonizar la obra de teatro Tom Sawyer, junto a Vadir Derbez y más de 30 actores en escena, donde interpretó Hackel B. Riffin, el mejor amigo y cómplice de Tom. Cita requerida. Después entró al CEA Infantil de Televisa en el Grupo Especial para Estudiar Actuación y Baile. Cita requerida. Al terminar un año de estudios entró al Grupo F del CEA de Jóvenes ya a la edad de 15 años junto a sus compañeros de Código Fama y Alegríges y Rebujos. Cita requerida. También ha participado en programas como Hoy, Nuestra Casa, y El Club, Hospital El Paisá, Casos de la Vida Real, Vecinos, La Rosa de Guadalupe, y en el video musical Por Quien Me Dejas, de los creadores del Pasito Duranguense. Cita requerida. Cita requerida.